El CINDEA que funcionaba tanto en el Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz como en la Unidad de Atención Integral Pablo Presver y en Pérez Celedón, en este momento se mantiene paralizado, mientras se realiza una investigación en el Ministerio de Educación Pública. Temas como la matrícula, cantidad de aulas y otros aspectos se evalúan. Con respecto al CINDEA es referirse al CINDEA de la CAI y de la GUAI, que este programa todavía no estaba autorizado por el Ministerio de Educación, entonces estamos poniendo en orden esa situación para ver cuántas aulas tiene en ACAI y en GUAI, para ver cuántos grupos se pueden abrir y poder darle la educación que se requiere a los compañeros o personas que están privadas de libertad. Igualmente, el objetivo de todo esto es darle seguridad también a los docentes que están implementando este programa en ACAI y en GUAI. El programa Educación de Jóvenes y Adultos se mantienen, lo que está paralizado es el CINDEA. Esto se detecta en el mes de junio, cuando valoramos la situación del cambio de las sedes, de San Francisco al CTP de San Isidro y del Liceo Aeropuerto, Jerusalén, hacia la escuela 12 de marzo. Cuando comenzamos a poner en orden eso, vemos también que hay una matrícula fluctuante de la CAI y de la GUAI y comenzamos a hacer el proceso de investigación para ver cómo está la investigación, más bien cómo está la matrícula y las condiciones que tienen ellos y nos damos cuenta que existen algunas discrepancias, entonces solicitamos a Ministerio de Educación poder ver las condiciones en que se encontraban estos docentes y qué es lo que está autorizado. Y aquí está el supervisor y está también el asesor de jóvenes y adultos tratando de hacer, recuperando toda la investigación para dar una condición mucho mejor. No así se dejará expuesta a estas personas estudiantes, sino también que ahí también se está ofreciendo la educación de jóvenes y adultos, entonces el servicio siempre se va a seguir brindando. La intención es conocer las condiciones del servicio, qué se debe cambiar y cómo se debe brindar. Está paralizado lo que es la parte del CINDEA, el núcleo del CINDEA, hasta que no se pueda poner en orden y tener las condiciones adecuadas para poder funcionar como Dios manda. Sigue entonces la otra parte, jóvenes y adultos, es lo que me está diciendo usted, una parte sí, otra parte no. Sí, la parte de jóvenes y adultos, eso sí continúa, ¿verdad? Eso es un programa que tiene ya varios años, que tiene aproximadamente 350, 400 estudiantes matriculados que siguen haciendo las pruebas de bachillerato. Hemos estado en el proceso de investigar para poder sentarnos con ellos y decirles cuáles son las condiciones en que se encuentra el servicio que están ofreciendo, qué podemos ofrecer y qué condiciones también necesitamos por parte de ellos para poder darles la mejor educación a los compañeros o personas jóvenes, estudiantes de la CAI y de la GUAI. Tras la investigación, el tema debe ser analizado a nivel central por parte de la Comisión Nacional que se encarga de definir los presupuestos y establecer las condiciones del servicio que se brinda en este tipo de modalidades.